Compartimos con la teleaudiencia imágenes del nuevo eslabón comercial que se suma a la familia de Mael en Sería, un flamante local situado en Junín 1050, atendido por un grupo de excelentes vendedoras que satisfacen los requerimientos de los clientes más exigentes. La incipiente llegada de la primavera invita a visitar y conocer lo que ellas llaman Mae 2, porque sus grandes marcas ofrecen un catálogo de posibilidades con colecciones que bien valen la pena. ¡Felicitaciones y éxitos!